23 minutos van de las 5 de la tarde al comienzo del programa hoy adelantábamos de que iba esta nueva sección de malos pensamientos de que se iba a tratar, de que se va a tratar, de que va a constar hemos recibido decenas de mails algunos que no coinciden con la estética del programa o con la sección igual los agradecemos hemos elegido algunos y entre ellos hemos elegido uno en particular cadena de favores es una sección en equipo con la audiencia donde vos a través de malos arroba malos pensamientos punto com punto uy nos contás que querés lograr que querés tener sacamos al aire a alguien y ahí empieza a trabajar la audiencia para tratar de conseguirle a quien esté al aire lo que necesita señoras y señores llega a malos pensamientos 2017 una nueva sección llega a malos pensamientos cadena de favores dar hay frases que te marcan hay frases que te marcan todo en la vida vuelve si uno hace bien, recibe bien hay momentos que te marcan ¿cuánto hace que no vas a Artigas? hace como 5 años yo acabo de subir el auto y prendí la radio pero no escuché a donde iba Gabriela se va mañana para Artigas y tiene lugar en el auto hay historias que te marcan no compraste la entrada lamentablemente no la producción de regalas entradas para ir a ver el show con tu mujer en malos pensamientos cadena de favores cadena de favores una sección para ayudarte a tener lo que todavía no tenés una sección para ayudarte a lograr aquello que todavía no lograste Fito, me quiero sacar una foto con vos porque sos mi ídolo me encontré con Fito y era un sueño que tuve siempre y que nunca pensé que se me podía dar y luchando porque no sé nunca hay que bajar los brazos y la verdad que lo que hiciste por mí vuelvo a decir porque no me canso de ser agradecido es impagable cadena de favores ayudamos a alguien nos ayudamos a nosotros dar es dar es encontrar en alguien lo que nunca encontrás cadena de favores en cadena de favores elegimos este mail que dice me vine de mi ciudad a conseguir laburo acá en la capital tengo experiencia en construcción operario de depósito preparar pedidos para reparto y algunas cosas más en definitiva necesito el trabajo que haya cualquier cosa me sirve cualquier cosa me sirve y si necesitas te envío currículum desde ya lo escribe Ignacio y a Ignacio elegimos para llamar cadena de favores anda pensando eh vos que estás escuchando si conoces a alguien en construcción operario de depósito preparar pedidos para reparto o un laburo cualquiera se vino a la capital desde su ciudad que no sabemos cual es estamos llamando a Ignacio que nos deja dos números hola hola ¿quién es? sí para hablar con Ignacio es sí sí ya se lo paso ya se lo paso hola hola Ignacio ¿cómo estás? hola ¿quién habla? ¿qué estabas haciendo? nada estaba conversando ¿con quién? ¿quién me atendió? con nada Peti sí ¿qué haces Ignacio? hola hola ¿todo bien? ¿con quién hablabas? con los vecinos acá ¿y quién es la chica que me atendió? ah esa es esa es mi mujer mi mujer mi novia mi señora ah muy bien muy bien Ignacio claro ¿estás en Montevideo? sí yo le expliqué creo que me atendió mal el de producción yo le expliqué que yo estaba en Montevideo o sea estoy en Montevideo pero me estoy diciendo a las piedras que me quiere las piedras pero igual ¿sos de las piedras o sos de Montevideo? claro estoy en Montevideo pero me quiere ir a las piedras ¿entendés? ah 23 años y tenés pareja estable por lo que escuché ¿sí? sí hace tiempo desde chico ¿cómo desde chico? claro cuando tenía 16 años con mi novia y por ahí desde ahí arrancamos y hasta ahora estamos todos ¿tienen chicos? sí una niña ¿tienen una niña? sí un año un año felicitaciones gracias bueno muy bien Ignacio sí contanos y a lo largo de tu vida has tenido varios trabajos sí he tenido varios trabajos sí pero siempre siempre sin suerte o se pagaban poco o esto o aquello ¿cuál fue tu primer trabajo y a qué edad? mi primer trabajo fue a los 16 justamente trabajé en un carrito de delivery pero en salto ¿en salto? claro porque tú vives allá o sea que vas y venís vas por todo estás recorriendo Ruta de América bien ¿sos de salto? sí ¿y por qué te fuiste de salto? no sé porque hay poco trabajo justamente ¿por temas laborales? sí porque hay muy poco trabajo ¿y te viniste a Montevideo hace cuánto? hace ahora hace dos meses ¿dos meses? sí y antes también antes que no había venido no te entiendo muy bien cuando hablas tratá de alejarte un poco del teléfono hola sí hola ¿ahí? sí ¿me escuchás ahí? sí te escucho Ignacio dale antes que no había venido también por temas laborales también me vine en 2015 me vine en 2015 trabajé bien ahí trabajamos bien por suerte pero acá mi mujer no se había acostumbrado así a Montevideo y eso entonces nos volvimos ¿te volviste a salto? a salto claro pero cuando me volví desde que me volví hasta hace dos meses como te digo nunca tuve un trabajo estable siempre o de changa o de temporales así ¿viste? entonces digo entonces hasta ahora ya se ha salido le canté digo no no le voy a buscar algo estable porque ya está Ignacio y tenés una hija de un año se te hace difícil sostener una familia sin trabajo ¿no? sí por supuesto por supuesto pero como te digo siempre tanto de no quedarme quieto ¿viste? ¿y cómo de qué vivís? esto por ejemplo ahora estoy yendo como te digo a las piedras por eso me queda un poquito lejos estoy yendo a las piedras trabajando en las quintas o en la uva o en la manzana entonces ahí estoy haciendo ese ingreso por ahora digamos que no le haces asco a nada en lo que tiene que ver con el laburo ¿no? no claro que no 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 digamos que si no te escucho Ignacio además de de trabajar desde los 16 años ¿en qué otras cosas has trabajado? sí mirá fui un operario de depósito en una en un estudiante de como te dice de cerveza bueno se te menciona las cuantas sí estoy ahí fui operario de depósito ¿por qué no se le entiende bien a Ignacio? hola ¿me escuchás ahí? ¿por qué no se te entiende bien Ignacio? hola ¿estás en un baño? ¿dónde te metiste? ¿en un lugar cerrado? no 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 ¿conecho? no toca señal capaz a ver acercá la boca al teléfono decí hola hola alejá la hora hola bien Ignacio ahora bueno tratá de modular mejor bien a ver decí uno dos tres probando uno dos tres probando bien ahí se le entiende mejor a bueno Ignacio ¿y tu mujer no trabaja? porque obviamente tu hija tiene un año claro no no ella no ella no pero igual ella también cuando me la tocaba también a tener que salir y como es y bueno siempre lo voy a sumar ¿no? pero sí y bueno está y como te decía en salto trabajé trabajé en una ciprícola salteña en Caputo allá trabajé libre también en varios lados allá fui bueno en construcción pero como changa Ignacio ¿tenés moto? ¿moto? no pero estoy por comprar estás por comprar una moto sí tenía pero no no dio maita sí estoy por comprar una moto para que me quede mejor obviamente bien ¿y te vas a ir a vivir a las piedras entonces? sí sí por el alquiler pero como yo no sé si yo le dije a usted pero a la persona con la que voy hablando le dije que no no tengo problema de ir de acá a Carrasco igual no tengo problema y me dije atención Ignacio acaba de llegar bueno acaban de llegar varios mensajes pero hay uno hay uno que dice algo que seguramente te puede llegar a interesar vamos a llamar a Néstor ahí vamos Néstor ¿dónde está? ¿dónde está? que hay un ruido ensordecedor técnicamente estoy arriba de mi trabajo bueno arriba de tu trabajo sí ya hago publicidad rodante ¿qué fenómeno hace publicidad rodante? con razón era un ruido ensordecedor Néstor qué bárbaro que haces publicidad rodante contaminás todo el ambiente pero vamos escuchando el programa no te importa un carajo no estás loco ¿sabes qué? claro porque debe ser enfermante recorrer una ciudad con una varias claro con el mismo parlante el mismo texto el mismo sonido ¿no? sí ahora con esta publicidad tengo dos horas calculable qué brutal escuchando siempre lo mismo así Néstor ¿escuchaste a Ignacio? sí estaba escuchando bien Néstor saludame a Ignacio por favor ¿cómo andás Ignacio? hola ¿todo bien Néstor? bien por suerte acá Néstor ¿podés contarle a Ignacio qué pusiste en el mensaje? claro pues a mí yo en este trabajo un muchacho en una pizzería me dijo si yo tenía moto que andaba revisando de delivery sí y yo le dije que yo no tenía moto estaba arreglando una pero que yo por ahora con mi trabajo estaba pues no me coincidían los horarios bien cuando escuché que estaba por buscar alquiler acá en Las Piedras me acordé de un muchacho que me había dicho eso Ignacio Néstor tiene el dato para que empieces a trabajar como delivery en Las Piedras bueno estás sin moto ahora estás sin moto ahora pero estás sin moto ahora estás sin moto ahora claro es el tema y yo se lo agarraría bueno hay que ver entonces quizás Néstor si aquel chico que necesita delivery también puede necesitar otro trabajo nada dejame yo tengo pensado que hoy le toca hacer la publicidad al muchacho este yo le pregunto cualquier cosa y le mando un mensaje ahí perfecto Ignacio que estudios que estudios tenés tengo aceptación de ciclovásico ¿como? tengo aceptación de ciclovásico te mando un abrazo Néstor pará pará que tengo tengo tendría dos trabajos y estaría interesado no necesitaría moto ah tenés otro laburo si tenés otro acá en las piedras también haciendo lo mismo que hago yo es más acaba de llegar otro mensaje que dice en una empresa de cerámicas en las piedras hay un cartel pidiendo vendedor masculino hola pucha va eso que me recorrí Ignacio tenemos el dato para vos con este mensaje y con el de Néstor ya tenés dos chances de conseguir trabajo vale vale así que Ignacio luego la producción se va a encargar de comunicarse con vos para tratar de que empieces a tener un trabajo estable digamos estable claro Néstor te mando un abrazo grande gracias nos vemos che seguí con el parlante poné el programa en vez de ojalá pudiera hasta luego Ignacio ¿estás ahí Ignacio? si estoy acá bien tenemos dos datos y se suma otro más para conseguir trabajo en las piedras eh buenazo te mandamos un abrazo grande y buena suerte Ignacio dale pasame el rato entonces por favor nos vamos a la pausa la pausa no 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 no